Los tortolitos hicieron las valijas y volaron al país vecino junto a las nenas. En el mejor momento de su relación ya que esperan, ansiosos, la llegada de su primer hijo juntos, Fabián Cubero y Mika Biciconte armaron las valijas, y volaron a Brasil para disfrutar de un merecido descanso. La participante de Masterchef Celebrity 3 se encuentra en la dulce espera de Luca y es por eso que, en las fotografías que se toma en las paradisíacas playas del país vecino suele lucir feliz su incipiente pancita de embaraza. Esperando tus primeras pataditas, escribió junto a Tiernas Postales. Los tortolitos no viajaron solos ya que también fueron las tres nenas que Cubero tuvo con Nicole Neumann, Indiana, Allegra, Siena, y otros miembros de su familia. En su cuenta de Instagram, el exfutbolista compartió la intimidad de su viaje y mostró lo bien que la están pasando en bucios, disfrutando de unas vacaciones superesperadas. Toda la familia junta, escribió Fabián describiendo un soñado álbum de fotos donde se los ve a todos disfrutando de altas temperaturas, el mar y la playa. Como no podía ser de otra manera, los futuros papás de Luca se muestran muy activos en sus redes sociales y comparten con sus miles de seguidores cada una de las actividades que realizan allí. Por su parte, Mika Biciconte se muestra feliz y radiante por su primer embarazo, aunque no es todo porque también posó muy contenta junto a las pequeñas de su pareja y Nicole Neumann. ¿Qué dirá la modelo? Sin dudas, la modelo se lleva muy bien con las niñas, y así lo demuestra en sus historias de Instagram, donde se la ve muy sonriente con ellas y hasta caminando tomadas de la mano. De hecho, el exjugador compartió una dulce imagen de sus hijitas junto a Biciconte y escribió enamorado, esas caritas. I love you. Familia feliz y esamblada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!